Hola de nuevo a todos, yo soy Pili y estas son las cosas de Pilari. Hoy, bueno, pues me vais a acompañar otra mañana más. En esta ocasión, a petición de una de vosotras, me dijo Pili, a ver cuando hay un vídeo de limpieza de la cocina para motivarnos. Bueno, pues a ver, la limpieza de la cocina en pleno mes de julio, con el calor que hace, pues una limpieza a fondo, yo no la veo así como muy de hacer. Hay otras épocas del año donde el calor apreta menos y estaba más cómoda haciendo la limpieza, pero bueno, esto es como todo. A ver, yo no voy a hacer una limpieza a fondo de la cocina, yo voy a hacer una limpieza de mantenimiento, a ver si así ayudamos a esta amiga a motivarse un poquito para limpiar la suya. Yo voy a limpiar las paredes, puertas de los muebles y uno o dos cajones que me pareció ver ayer que tenían alguna amiga o alguna cosa por medio. Ahora lo iremos mirando y lo iremos viendo. El microondas, no, el microondas lo limpié ayer porque se le cayó algo al aire cuando lo utilizó y lo limpié ayer. Entonces, bueno, a ver, voy a hacer una limpieza en la cocina. Yo os digo, sobre todo, me voy a dedicar a paredes y puertas, así en el mantenimiento que yo le hago, porque esto no lleva mucho tiempo y sabéis que lo hago con mucha frecuencia, ya lo he dicho muchas veces. Y vamos a hacer eso y, bueno, pues luego ya iré mirando si necesito hacer algún repaso a alguna otra parte de la cocina. Y antes lo que voy a poner es hacer la comida. A ver, mis comidas son muy sencillas, son muy básicas. Yo no me esmero mucho en el día que me apetece, sí, pero en mi casa es que come sencillito. Entonces hoy voy a hacer unos muslos de pollo a la cerveza. Los tengo aquí, los muslos, se me olvidó sacarlos, descongelarlos, pero bueno. Como lo voy a hacer en la olla GM, pues no pasa absolutamente nada que esté congelado. Bueno, bueno, como os decía, voy a hacer unos muslos de pollo a la cerveza aquí en la olla GM. Así la comida se va a hacer sola. Yo la pongo, se hace aquí sola, no me preocupo de ella. Y ya me pongo pues con la limpieza de la cocina. Como os digo, yo mi cocina es una cocina muy básica, muy sencilla, yo no me complico la existencia. Mirad, este aceite de oliva, en el fondo, un poco de aceite de oliva, ya la he hecho a cebolla. Si tenéis cebolla fresca, bueno pues, cebolla fresca. Que ahora mismo no tenéis y que ya en alguna forma lo habéis visto, que yo siempre digo que para mí es un fondo de congelador tener esto. Porque así es cuando no tengo cebolla, bueno pues al final siempre tiro de esta y que no se me pone mala. Bueno, como habéis visto, he echado una cantidad generosa de cebolla. Si yo lo hago con cebolla, uy que no le he dado, si yo lo hago con cebolla fresca, bueno la corto en rodajas muy finas. Si en este caso, como está congelada, está en trozos y no pasa nada. Porque en la salsa que se hace, la cebolla con la cebolla y el jugo de los murros de pollo, pues al final la cebolla casi desaparece y no se aprecia. Entonces en mi casa se lo comen bien porque no le gustan los tropezones. Así que nada, ahora he puesto a pochar la cebolla. Una vez que la cebolla esté pochada, pongo a rehogar los muslitos de pollo. Y cuando estén así un poquito rehogados y doraditos, echo la cerveza, la sal, un poco de agua y ya lo dejo ahí cociendo. Bueno, como os decía, la cebolla ya se estiró en la pocho, ya está pochada y ahora lo que hago es echar los muslos de pollo. Como veis, están congelados. Algunos consigo separar. Ahora aquí los rehog un poco. Y cuando están rehogados ya, las cervezas se han cogido un poquito de color, es cuando le echo la cerveza y la sal. Bueno, los muslos de pollo ya han cogido un poco de color, ahora le echo la sal. Y la cerveza. Y la cerveza. Y ahora, antes de echarle el agua que le falta para poderlo poner a cocer ya, lo que hago es que primero dejo que hierva la cerveza. Aunque está sin alcohol, pero bueno, por si tuviera algún grado de alcohol o algo para que se evapore el alcohol, la dejo primero cociendo tal cual sola y luego ya, pues le añado el agua y la cierro. Bueno, como os había dicho, primero dejo que la cerveza rompa a hervir. Ya lo ha hecho, lleva como un minuto hirviendo la cerveza. Entonces ahora le echo en la misma lata de cerveza que he aclarado previamente, le echo el agua restante. Esto ya es agua de grifo. Quito el programa de softball, le pongo el programa de grifo 30 minutos. Lo tapo y lo dejo aquí ya haciéndose la comida tranquilamente y yo ya me despreocupo de ella. Bueno, y ahora ya completamente despreocupada de la comida, ya la comida está haciendo y ya me olvido de ella porque la olla me avisará cuando termine el programa que yo le he puesto, el tiempo que yo le he puesto. Ella ya me avisa, yo me olvido de ella. Ella en todo caso se queda en estado de mantener caliente la comida, pero la comida ya está hecha y sé que no se me va a pasar o se me va a quemar o no me va a dar. Así que yo ya me despreocupo, por lo cual ahora ya comienzo la carrera de la limpieza sin estar pendiente de nada más. Bueno, pues como os he dicho, voy a dar un repaso a las paredes de la cocina y a las puertas de los goles. Ya sabéis, yo lo hago con la mopa. Le voy a poner esta valleta de microfibra que lleva aquí una goma para sujetarla bien y engancharla a la mopa. Puede ser un trapo cualquiera como estos y engancharlo a la mopa en las pestañas que tiene o con unas pinzas o haciendo un nudo, cada uno como pueda. Ahora, eso será para los muebles, para las puertas, eh, muebles las puertas, perdonadme, no os he hablado. Bueno, eso será como os he dicho, para las paredes y luego para las puertas de los muebles utilizaré la valleta de los cristales. Porque como las puertas son de brillo, para que no queden marcas de agua, con esta valleta lo consigo. Use el producto que use y según como use pulverizando o humedecida, da igual la valleta, no me deja estos, eh, eh, trazos de haber pasado la valleta. Así que para los muebles utilizaré esta y para las paredes, como os he dicho, esta de microfibra. Para limpiar, hoy voy a utilizar el amoníaco con detergente de Marsella, de Disiclín, en un barreño. Voy a echar agua aquí, introduciré los trapos, luego los escurriré bien y así, bueno, pues, eh, iremos limpiando todas las estancias de la casa. Voy a utilizar agua fría. Ula, te lo tiro. He hecho un chorreón. E introduzco los trafos aquí. Bueno, pues como os he dicho, ya los tengo aquí en el barreño. Bien impregnado. Ahora, lo escurro bien. Que se quede húmedo, pero que no tenga exceso de agua. Y se lo pongo aquí a, a la boca. Este, estaba aquí así con esta goma, si os fijáis, está más bien diseñada para cepillo, porque tiene aquí los extremos estos en pico. Pero bueno, que también queda aquí perfectamente colocada y vamos a ponerla en uso. Así que, antes de comenzar a pasarla, voy a quitar las cosas que tengo en las paredes, como son los cuadros, la bolsa del pan, el reloj. Lo voy a quitar todo y arrancamos con la limpieza de las paredes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ya viste, he quitado todo lo que me pueda molestar en la limpieza, he dejado las paredes ya diáfanas, por lo cual lo que procedo ahora directamente es a la limpieza de las paredes. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, como habéis visto, de una manera rápida, sencilla, ya tengo todas las paredes de la cocina limpia y he colocado ya también las cosas en su sitio. Os voy a mostrar cómo ha salido el agua. Como está el agua de sucia, esto ya lo pongo para lavar y mirar, mirar el agua. Y eso que, como os digo, que lo hago con bastante frecuencia. Así que nada, tiro el agua, aclaro la galleta de los cristales, que es la que voy a utilizar, y de nuevo un pleno, el barreño, con agua y el amoníaco con detergente y continúo con los moles. El embolio todavía es más rápido que las paredes. Así que nada, bueno, continuamos, chicas. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, y aquí ya finalizaría, y chicos, finalizaría el vídeo de hoy, ya solamente me quedaría pasar el aspirador al suelo, que eso lo voy a hacer ahora cuando ya termine de estar con vosotras, porque ya se ha levantado el aire y quieren entrar a desayunar, así que nada, pues esto ha sido mi pequeña limpieza de la cocina en verano, porque con estos calaveras no es plan, a ver si es necesario y pues se hace y ya está, pero si se puede mantener de otra manera, bueno pues, esta sería mi pequeña rutina de limpieza de la cocina en verano, simplemente pues mantenerla como os he mostrado tantas y tantas veces, y nada, pues aquí está el vídeo de hoy, espero que como siempre que os haya gustado, que os haya motivado o que simplemente os haya acompañado en vuestro día a día, desearos un feliz día a todos y nos vemos en un próximo vídeo, chao.